Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará Apagan las luces por hoy, la cantidad de gente que vino es muchísimo más de lo que han habido en otros partidos y bueno, la gente con una sensación diferente, porque con la mejor selección de CONCACAF, eso sí, lo conversábamos con Mauricio no es tal vez lo del reflejo de selecciones mexicanas más potentes, pero cuando aceleran cuando meten en el celebrador, con poco, le ganan a la selección extrapareña de fútbol ha perdido la selecta de Hugo Pérez, 2-0, aguantó hasta donde pudo la selección mexicana tiró muchas pelotas al área, buscaron de cabeza y en lo último también una genialidad que hace Raúl Jiménez, hay que decirlo porque deja correr la pelota con muchísima experiencia, le mete velocidad y con esto logra el penal en el último momento pero bueno, es un resumen de lo que vimos en el partido, porque hay mucho que analizar así que compañeros, buenas noches también Buenas noches Kevin, Adrián, qué gusto saludarlos a ustedes a esta hora acá en el estadio Cuscatlán, sin lugar a dudas ha dejado una sensación bastante amarga porque si bien es cierto lo que apunta Kevin tiene mucha razón en el sentido de que tampoco ha sido una selección mexicana arrolladora, el segundo gol ya será sobre lo último lamentablemente Vigil había hecho un gran partido y termina cometiendo esa falta que termina siendo penal prácticamente sí el arbitraje quizás no fue lo mejor otra vez, más allá que vaticinaban que estos árbitros canadienses han pitado muy bien y han hecho muy bien el trabajo yo creo que hoy el árbitro cuando tenía que dejar correr la acción la cortaba cada rato pitaba realmente todo, es cierto, hay un reglamento pero también hay un criterio a la hora de llevar a cabo un partido y creo que no lo ha hecho bien hoy el árbitro es Fischer el canadiense y el salvador pues realmente muy poco habíamos quedado en evidencia que frente a estas potencias es muy difícil y que estas potencias esas potencias con muy poquito le ponen el pie al acelerador pues y obviamente terminan ganando por oficio por individualidades porque colectivamente Adrián me parece que hoy la selección mexicana tampoco de manera colectiva ha hecho un gran partido, ha sido más individualidades que otra cosa anotaron el gol en un momento donde si bien es cierto tenían la pelota pero tampoco era un acoso claro sobre la portería del guardameta Mario González, buenas noches Adrián Buenas noches compañeros, buenas noches a toda la gente yo creo que México terminó ganando bien, terminó ganando un partido que no hizo ni sobre esfuerzo para ganarlo frente a una selección salvadoreña que en el primer tiempo desdibujada totalmente exagerando de pelotazos cuando esta selección se ve muy mal con el pelotazo no generó nunca, recuerdo solo un tiro del arín de afuera del área y fue afuera, no fue a portería Memo Ochoa se va invicto en que no tuvo ninguna atajada solo cortó un centro en todo el partido, cortó un centro en todo el partido fue lo único que hizo Memo Ochoa, el arquero mexicano yo creo que México fue muy superior, fue simple, fue práctico generó con su experiencia, con la calidad de sus jugadores creo que le alcanzó para no hacer un sobre esfuerzo y vencerlo con 2 a 0 que tal vez hasta merecieran un poquito más el penal al final del partido penal creo que lo del arbitraje se equivocó en cositas mínimas no fue un arbitraje como el que fue en Costa Rica creo que el arbitraje dentro de todo es un arbitraje bastante normal pero sí, lamentablemente perdemos y perdemos aquí en el Cucatlan con un estadio lleno frente a una selección mexicana que no fue deslumbrante, fue simple, práctica y ganó el partido como tenía que ganarlo sin duda a ver, no sé si tienen más preguntas compañeras ahí en el set adelante así es compañeros, tenemos la pregunta también de esta noche ¿en qué se equivocó Hugo Pérez en su once inicial? y es que sabemos que el tema de los centrales había sido el de toda la semana más la baja también de Narciso Orellana ¿fue correcta la alineación que planteó el director técnico? Davito dentro de todo cumplió el caso de Jacobo se nota también que está con un falto de ritmo porque en algunos cierres lo vimos también impreciso en los primeros minutos me imagino que también parte del nerviosismo pero yo no creo que puntualmente haya fallado Hugo Pérez en algún cambio me parece que al medio estuvo bien Vigil estuvo como siempre muy acertado Larín también hizo un partido aceptable en el caso de Brian Tamaca, González en la zona baja no hay uno que sea señalado específicamente tal vez en este partido nos encontró mucho Joaquín Rivas en algunos cambios vemos también, no sé si ustedes coinciden Joshua Poco cuando entra no hace mucha diferencia Walmer que está teniendo más minutos y oportunidades también como que le costó entrar en el partido Amando Moreno se vio otra vez para mí muy frágil en una pelota de la última recuerdo que Héctor Herrera llega con cuerpo nada más le toca y sale dispersado por el terreno y bueno, no creo que puntualmente se haya equivocado o haya errado en algo a mi juicio no sé si para ustedes también compañeros Sí, lo que pasa es que lo que tú apuntas es muy cierto en cuanto al tema de la profundidad o el abanico o el tema de las variantes pues realmente es muy difícil aunque yo creo que Mario Jacobo con los pocos minutos que tiene en su equipo de repente creo que quizás no estaba para titular entró Lisandro Claros por el tema de la expulsión sacaron a Darwin Serén para darle ahí siempre refuerzo a la zona defensiva junto a Vigil que me parece que ha hecho un gran partido junto a Larín y junto a Enrico Dueñas Hernández han hecho un gran trabajo estos tres jugadores de la selección salvadoreña me parece que Lisandro Claros tuvo que haber arrancado junto a Vigil o el mismo Rómulo pero si bien es cierto Jacobo por ahí cumplía pero bueno, quedó muy expuesto al tema también de la expulsión creo que nada más en eso luego en la mitad de la cancha pues prácticamente ha tratado de ponerlo mejor incluso nosotros Adrián y te das cuenta pues que no es fácil que no es fácil frente a estos jugadores de gran envergadura de gran categoría de gran rodaje de gran experiencia de gran oficio que con poquito terminaron pues ganando con marcador de dos goles por cero quizás estaba para el 1 a 0 pero bueno a dónde juega Raúl Jiménez y cómo fabricó también la jugada del penal yo creo que más allá de que busquemos equivocaciones en cuanto a la formación del equipo yo creo que la equivocación grande no sé si es por orden de Hugo o porque el partido tomó ese camino a lo desdibujado que jugamos o sea porque no jugamos a nada de lo que pregona Hugo o sea no hubo presión alta no apretamos arriba no tuvimos desdoble por las bandas no tuvimos la pelota en el piso no tuvimos tenencia de pelota o sea nada de lo que Hugo ha pregonado y ha demostrado en casi todos los partidos hoy lo tuvimos hoy abusamos del pelotazo abusamos de tuvimos mucho nerviosito es también por el rival Adrián no crees porque el rival también te presiona incluso en las salidas te dejaban llegar hasta el medio campo pero después pero eso ya fue después eso ya fue después de los 15 minutos pero cuando vos decís que realmente no se hizo lo que siempre manda hacer Hugo Pérez se cambiaron los caminos se cambiaron los caminos pero porque la misma selección mexicana te robaba la pelota y cuando El Salvador la tenía la tenía de manera imprecisa es decir le costaba realmente pero fue más por amor propio por rebeldía por empuje de la gente que por claridad que por fútbol que por tenencia de pelota y productividad si metimos algunas pelotas dentro del área pero lo mismo Memo Ochoa no tuvo que forzarse en ninguna jugada no tuvieron riesgo en ninguna jugada no ahogaron el gol en ninguna jugada entonces hay que darle también mérito al equipo mexicano que creo yo lo vuelvo a repetir me parece que gana un partido con justicia con claridad y sin hacer sobre esfuerzo si bien no fue espectacular vino a hacer su trabajo hizo su trabajo a la perfección y se lleva un 2 a 0 merecido creo yo merecido bueno yo creo que el triunfo es merecido el marcador el 1 a 0 yo creo que prácticamente ya estaba escrito ¿no? si, si, si era superior y tampoco de manera rimbombante pletórica tampoco pero no hay que minimizarlo yo creo que México tampoco bueno imagínate no pone a Herrera entrando no fueron 8 cambios los que ha hecho 8 cambios 8 cambios y estás hablando de jugadores uno que viene de ser el goleador histórico de Wolverhampton otro viene del campeón de la liga española el caso de Héctor Herrera Tecatito que es multicampeón y gran jugador importantísimo si no estuvo guardado entonces también y no es por respeto sino que le dio descanso no estuvo Jonathan Dos Santos dijo claro y le alcanzó le alcanzaba bueno de hecho tampoco ni el Chaka Rodríguez otro que no juega el Chaka Gallardo también Gallardo tampoco jugó en traba una tapa de complemento de hecho cambios en un equipo es mucho un central obligado en el tema de César Ravantes que no jugó para darle oportunidad a Yaranjo que juega en el Celta de Vigo entonces prácticamente si tienen el recambio quizás contra estos rivales ellos no le meten el pie en el acelerador es que saben te lo ganan con oficio claro porque te lo ganan con individualidades te lo ganan con individualidades Chucky Lozano también probablemente está en el top 3 ojo de jugadores de Italia no solo de su equipo por eso te digo si también no también en definitiva la mayor cantidad de jugadores de Cruz Azul también que viene de ser campeón de la Liga Monterrey Cruz Azul Monterrey Cruz Azul el tema de América Leona uno por ahí pero Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros si pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe y que hace buen día ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará